Gracias, muy vamos. Es la primera vez que tengo la oportunidad para cantar para la comunidad mexicana. Espero que les guste. Mi cantar se huele mexicano cuando es para ti. Mi cantar bechillo de fantasías. Mi cantar calor de melancolía. Me un choppé, mi gano. De las mar, tu tierra está llena de lindas propiedades de sangre ¡Eso! ¡Ironé! Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Alta mera, preciosa y orgullosa No permite la vida consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa también en los días y de los mamás Como dicen, todo fue para Marichuy Y todo fue tiempo de barba ¡Eso es el de la vida! ¡Eso es el de la vida! ¡Con solitaria, caminada vida! Mientras tanto, la gente al mundo va Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Sale por la regina! ¡Aquí! ¡Un aplauso de México! ¡Aquí! ¡Un aplauso de México! ¡SMarco! ¡Ay! ¡Dios sí, no! ¡Dame consuelo para sacarme de dentro! ¡Esto que me está matando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La razón le hago un paso al corazón y me muero por volver. ¡Everybody! ¡Volver, volver, volver! ¡Volver! ¡A tus brazos otra vez! ¡Llevaré hasta donde estés! ¡Yo sé perder, yo sé perder! ¡Quiero volver, volver, volver! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Con esto nos vamos a despedir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A luego se la van a saber de memoria! ¡Yo creo! ¡Para los que estamos lejos de México! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!